Habrá caravana internacional por el fin del bloqueo a Cuba y por la construcción de puentes de amor. A un año de las caravanas mundiales Puentes de Amor, la Iniciativa en Defensa de la Autodeterminación de Cuba celebra hoy una nueva jornada en las ciudades estadounidenses de Miami y Nueva York, así como en calles y plazas de Bahamas, México, Italia, Panamá y Chile, entre otras en diversas regiones del mundo. Cubanos residentes y amigos solidarios exigen una vez más el fin del bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos contra la nación caribeña, un cerco que ha dañado durante seis décadas a las familias cubanas dentro y fuera de la mayor de las Antillas. Desde la dársena de Milán, en Italia, los manifestantes reclaman el fin de una política hostil y obsoleta. Al mismo tiempo, en Miami van a estar participando en caravanas, en Seattle, en Nueva York, en Italia, en Panamá. Es decir, vamos a estar en Manado, en puentes de amor con diferentes hermanos alrededor del mundo. El grito abajo el bloqueo a Cuba retumbó la víspera en un concierto del cubano Alejandro García Virulo, en México, que sirve como sede central de esta caravana dominical. La continuidad de un empeño que no cejará hasta el fin de las sanciones que asfixian al pueblo cubano. Lian Morales Heredia, Cubovisión Internacional.